tengo lentes recetados desde hace como unos la edad de la m un poquito más pero yo me puse a pensar piense que piense que yo yo hubo un tiempo de que yo dependía de los lentes yo no manejaba en la noche porque sentía que no miraba nada pero después me puse a pensar yo bueno yo no quiero usar lentes porque me sentía raro bauza me sentía más viejo y así nada nada apoyó tiene lente la mayoría también dejado lentes no también dejaron lente a la mona usa lentes entonces yo me puse a pensar verdad nada valente ahí en el carro porque sólo lo ocupamos que todo para manejar de noche porque yo sentía perdido miraban nada entonces y me puse a pensar bueno yo no he nacido con lentes así que yo voy a seguir mi vida sin lentes así que lo dejo a un lado tengo como tengo como creo que de que sacan un poquito después del canal que no uso porque para cuando venía aquí se acuerda con lentes venía manejando cuando venía manejando si así de que me puse a pensar no pero así como ya si lo necesita definitivamente porque ella si hay bastante avanzado porque seis ya de energía gustavo el pop también a quien le dije yo una vez que dejar fue la sophie creo yo ya la diana se me equivoco a la sophie y la sophie creo que ahora que me lo pongo empañado pero para que te rayaron este jacqueline y jacqueline agarre ambiente como le dije aquí si entonces ya ha visto vídeos de la plaga verdad ya lo ha visto ya ha visto los vídeos 3 por 4k mire pero ya sabe que aquí puro relajo a puro ambiente y diversión y todo así que no se vaya a asustar y si vea la así va al burro que tiene de fuera tampoco se va a asustar es normal que los burros sean así y ese que les voy a contar te voy a contar un secreto a mí me dicen burro pero es que soy para que me entren las matemáticas me cuesta bien no sé le gusta el burro podría ser la lógica del burro hijo la lógica del burro yo piense que el cuñado ya sí que andaba en marzo de quebró el camarada y anda caminando como y el de él fue quebrada quebrada seria quebrada quebrada dice que la semana ya andaba trabajando de nuevo hincado trabajado imagínense hoy apoyo a la arma capricho y apoyo sin miedo que siente volver a caminar apoyo que siento la carrera sí sí mira está gordo mirada de todo el tiempo que todo hasta color se le mira yo creo que ya con un bastón es mejor para que ya la llave no pero con un bastón poquito con un bastón hay que la norma la pude bien que la llana ensayando está lleguémoslo por aquí atrás pero lleguémoslo despacito y otra pobo otra bola de grasa a la chiquita a ti son grandes y que no la va a bañar otra vez pues esta mañana que no la va a bañar otra vez Vámonos porque se le cae con la tienda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no exactamente en el salvador hay mucha gente que nos mira desde en facebook en facebook porque porque la navegación en facebook es ilimitada es económico entonces no tiene que estar pagando en cambio en youtube se van a sirve se chupa rapidito saldo buena buena allí a la chiquita entonces sigan la invitación es que nos sigan siguiendo si no nos siguen todavía que nos den like a la página también y que compartan lo importante que ahí en las redes sociales rapidito se puede hacer un boom un vídeo porque sí de ellos de ellos de ustedes de ustedes si ustedes nos ayudan en facebook nos ayuda en youtube les aseguro que vamos a hacer un boom un mega boom que no cuesta nada ahí está la opción de compartir compartir en facebook en todo sí es que mire sabe cuál es la diferencia que para compartir como youtube una red social así donde tiene amigo una hora vaya vaya entonces en cambio en facebook en facebook se tiene mil amigos dos mil amigos 5 mil amigos 5 mil amigos 5 mil amigos y imagínense que los 5 mil amigos yo les invito a que exactamente entonces no darle like a ver los contenidos pues a verlos entonces esa es la gran diferencia mire pues 800 a la fecha verdad a la fecha de hoy 851 mil seguidores casi seguir y me gusta aquí están dos botoncito me le dice seguir y me gusta si no dice follow y aquí dice like entonces le da clic a los dos ya queda siguiendo la página y también ya que le dio alejandra a la que loco que anda a la que te manda el número del maestro mira ahorita lo mando vieja a la que le manda a la que le mandaste el de la donde fuiste a comprar la la que ya la del como un barbero parece y no ponerle ahí uno de un solo que en él porque no te confundes y la invitación para que seguir ahí en facebook seguir y like pero me lo vamos a seguir y like en facebook y que no se vayan a confundir porque también hay gente que crea páginas falsas y hay que tener mero mero y ya le de seguir y aquí van a ver todo no cuesta nada ponerle aquí si le gusta que le den también las reacciones que le de me encanta me gusta me divierte lo amo me divierte me asombra me entristece y me enoja allí de él es su reacción también a cada vídeo compartir a para compartir creo que aquí verdad no en estos tres botoncitos hermano aquí hace que dice compartir mira de comentar compartir mira ahí dice compartir de un solo y él es lista le aparece la lista de todos los amigos y una descripción y luego y luego lo comparte con todos los amigos que ustedes tienen en su muro mira así de fácil y ha sido fácil que chivo y me gusta facebook más que linda se verá hasta los comentarios que estamos donde comentarios la gente que lo comparte miren la niña porque no le sientas tiene un gran rato está interesante también así que a todas esas personas que nos sirven nos siguen nos siguen en facebook muchísimas gracias y por favor sigan compartiendo nuestros vídeos no sólo es que los vídeos viajando así como nos pueden encontrar en youtube al mismo nombre mismo nombre en instagram no sólo es a poco a tocar nada así como no nosotros yo invito también que quiere una lechita y este crucito de gratis de la usa miren y él me decía yo estoy en un lado no estoy enamorado y lo peor que viene es lástima hoy que ya me estoy comprometiendo a hacerme fiel porque yo voy a entrar a la familia y por eso viene ¿tienes papeles hija? si te pegó fuerte a veces me decía este hey mandame una foto a Chivo venía yo y me tomaba una foto Lechita quiere es que no es broma Lechita quiere sí, sí, usted la va a pagar va Lechita, Lechita